Chats entre Schneider Pinilla y congresista Andrés Calles serían prueba de la corrupción. Las conversaciones de WhatsApp filtradas demostrarían que el 14 de octubre de 2023 aparentemente se habría cuadrado la entrega de mil millones de pesos. A pocas horas de acceso, el primer encuentro entre el Subdirector de Gestión de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRE, Schneider Pinilla y la Fiscalía General de la Nación, para buscar un principio de oportunidad que permita descubrir todos los detalles del entramado de corrupción en el que se convirtió en la compra de carotanques para suministrar agua potable a la Guajira, se conocieron unos polémicos chats que mostrarían cómo se habrían dado los sobornos en el Congreso de la República. En las conversaciones de WhatsApp del 14 de octubre de 2023 entre Schneider Pinilla y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, se observa cómo supuestamente se habría acordado la entrega de mil millones de pesos. Al parecer, Pinilla viajó a la ciudad de Montería, Córdoba, para entregarle personalmente el dinero que aparentemente le habría enviado Olmedo López al congresista del Partido Liberal. En los pantallazos se lee cómo se acuerda un encuentro en el que se destaca que sea privado e incluso se comparte una ubicación para garantizar que se realice de la manera más reservada posible. Estas conversaciones serían tan solo una parte de las reveladoras pruebas que Pinilla dice tener sobre cómo se pagaron supuestos sobornos al presidente de la Cámara del representante Andrés Calle y al presidente del Senado, Iván Nami, quien presuntamente habría recibido 3 mil millones de pesos. Entre tanto, estas evidencias deberán ser verificadas y corroboradas por la Fiscalía para garantizar su autenticidad. Esneide Pinilla llegará este miércoles 8 de mayo al búnker de la Fiscalía para empezar formalmente a delatar a quienes habrían participado en este caso de corrupción nacional. Con las afirmaciones sobre los supuestos involucrados deberán entregarse las pruebas que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en el análisis sobre la viabilidad jurídica de otorgar el principio de oportunidad.